Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de Mistrato. Queríamos darle una información, un resumen detallado de pronto de lo que se ha venido presentando desde el pasado 26 de septiembre, que para todos es sabido de que una comunidad del sector 1 y 2 del resguardo unificado se desplazó a nuestro municipio con dos peticiones claras y precisas ante el Ministerio del Interior. Sí quería aclararles que en ningún momento las peticiones han sido en contra de la Alcaldía o que sea la Alcaldía la que es la que da solución a esta problemática interna de ellos, ya que para todos es sabido de que nuestros compañeros indígenas, ellos tienen sus leyes aparte, tienen constitucionalmente unos derechos y ellos están invocando en esos derechos dos peticiones ante el Ministerio del Interior que una de ellas y la que ellos llaman prioridad es apartarse y ser un cabildo aparte del resguardo unificado. Ellos estarían como cabildo de Otumá, son las pretensiones pues de nuestros compañeros, pero donde queremos aclarar que este registro es directamente presentado ante el Ministerio del Interior. También queríamos informarle que la Alcaldía Municipal, desde meses antes, años antes, en alcaldías anteriores, a ellos siempre se les ha brindado ese acompañamiento y garantía en todos estos procesos, pero cabe aclarar que es una problemática desde hace más de 11 años, donde los alcaldes que han pasado por nuestro municipio les es imposible solucionar tal problemática porque es algo interno de ellos como autoridades indígenas y como comunidades indígenas. Entonces estas peticiones, lo que siempre les hemos manifestado a ellos, deben de elevarlas directamente al Ministerio del Interior. Lastimosamente, ellos llegaron en una tónica inicialmente pacífica, que era el tema de un congreso indígena que iban a hacer en el Coliseo Municipal y que era algo de las leyes y conocimiento de ellos internos. Pero posteriormente ellos decidieron en consenso, en una asamblea entre ellos, de este sector 1 y 2, realizar ya vías de hecho como fue la toma de la alcaldía el lunes desde las 2 y media de la tarde hasta las 9 de la noche, donde todos ustedes fueron testigos y donde a ellos se les trataba nuevamente de explicar que así nos tuvieran a nosotros en la alcaldía retenidos, pues nosotros no podíamos solucionarles a ellos ese registro que ellos tanto anhelan y tanto solicitan. Sin embargo, bajo las mediaciones y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Personería, se lograron llegar a unos acuerdos y mesas de diálogo. Posteriormente al martes estuvimos ya reunidos en el Coliseo desde la mañana hasta altas horas de la madrugada tocando el mismo tema donde se sacaron unos compromisos y donde se acordó de que ellos viajarían a Bogotá el miércoles pasado a hacer la solicitud al Ministerio. El día de hoy ellos deben de tener una respuesta por parte del Ministerio del Interior y efectivamente los compañeros líderes de este sector 1 y 2, Pedro Julio, Pedro Enevia, José Rangel, están en la ciudad de Bogotá reunidos y donde ya el Ministerio es el que tiene la facultad, la directriz, de explicarles a ellos o tomar determinaciones de acuerdo a lo que lleguen en consenso con el Gobernador Mayor José Manuel Sucre, que es el que actualmente está reconocido dentro de nuestro municipio como el Gobernador Mayor de las Comunidades Indígenas. También quería informarles que es claro en los decretos 1953 en su artículo 21 que la Asesoría de Asistencia Técnica estará a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas y Ministerio del Interior y en el tema de planeación y manejo de recursos para que de pronto la información no se tergiverse dentro del municipio y de pronto la utilicen para crear más caos y un ambiente más insatisfactorio o más poco probable y también se tergiversando la información en esa norma que les acabé de leer ahí está facultado que es directamente el Ministerio el que puede resolver este tema pero sí quería informarles que los entes de control han estado presentes, han sido testigos de que la Alcaldía ha estado con ellos siempre dándoles un acompañamiento, que la problemática es desde hace 12 años atrás que los alcaldes siempre han tratado de mediar y explicarles a ellos pero ellos en su autonomía ellos siguen con las mismas pretensiones entonces sí quería informarles de que aspiramos de que hoy en la tarde apenas lleguen los compañeros de Bogotá pues nos sentemos nuevamente en una mesa de diálogo donde esté también el consejero mayor del CRIR William Ayazada, donde esté el gobernador mayor José Manuel Sucre y donde estén los tres compañeros comisionados en Bogotá del sector 1 y 2 para llegar a unos acuerdos y unas actas donde se comprometan de que las vías de hecho no es la mejor manera de llegar a un buen diálogo, que no es necesario afectar el comercio como se está viendo afectado que si les pedimos tengamos un poquito de paciencia para todos ustedes es bien sabido de que Mistrato tiene su población indígena de más de 9.000 compañeros indígenas y pues que ellos tienen su cosmovisión y su forma de manifestarse diferente siempre y cuando pues ellos no atenten contra el bien propio o el bien civil de todas formas pues esperamos tener buenas noticias en horas de la tarde o mañana en la mañana y que ellos puedan llegar a un buen acuerdo entre los dos grupos y podamos tener ya una atención formal en la alcaldía municipal para garantizar pues la atención oportuna y precisa en nuestras instalaciones muchísimas gracias a todos y estaremos entonces informando las medidas que se puedan llegar a tomar de todas formas ya la policía nacional está en sus labores pertinentes como institución y pues ellos garantizarán la seguridad del pueblo y de nuestros compañeros indígenas también